Gran inauguración del restaurante Peña Turística, La Charapita 2 Sábado 23 y domingo 24 de junio, vive al máximo la fiesta de la selva La fiesta de San Juan Llegan desde Iquitos, los más taquilleros de la selva El Grupo Ilusión No sé qué voy a hacer, no sé a dónde iré Sí, el Grupo Ilusión en vivo, junto a ellos Porque su público lo pedía, el auténtico Juaneco De Mau Juan López Y se me ha vuelto a mi abuelo Sí, el auténtico Juaneco Con todos sus éxitos de hoy y de siempre Además junto a ellos, los relámpagos de la selva Orquesta La Charapita Y mucho más 24 de junio, es la fiesta de San Juan Animación de Gran Chica Tragos exóticos Tragos típicos Fiesta tradicional como te gusta Sábado 23 y domingo 24 de junio Desde las 11 de la mañana Vive la fiesta de San Juan En la gran inauguración del restaurante Peña Turística La Charapita 2 Ingreso libre hasta las 6 de la tarde El reventonazo será En Avenida El Triunfo Manzana K1 Lote 14 y 15 Cooperativa de vivienda Una marca Referencia A unos metros del puente Alipio En plena Panamericana Sur Informes y preventas Al 993-754-121 La fiesta de la selva te espera ¡Aquí valeu! ¡Aquí valeu!